El PRI nos robó y nos engañó por décadas. Luego llegó el PAN y ¡ah! ¿Cómo esperábamos ese cambio? Pero nada. También nos fallaron. Y estábamos tan desesperados que volvimos a votar por el PRI. ¿Y qué creen? Nos volvieron a robar, a fallar. Y como todos estábamos hartos, la mayoría del país votó por Moreno. ¿Y qué creen? Nos volvieron a fallar. Vete a chingar a la que te trajo al mundo por haber traído semejante chingadera. Estúpido, anormal. Te quiero ver delante de mí. Te voy a dar un putazo en la jeta que te va a rasurar la baba fea esa. De usted un vergazo te la voy a tumbar. Para que vean lo que es tener huevos. Te pongo un reto a ver si tú tienes más cojones que los míos. ¿Entendiste, pendejo? Teds Updates Teds Updates